Al final, el tema de los costes, de la gestión empresarial ahora mismo, te puede condicionar más. El problema de recursos humanos, el problema de la gestión de cómo sacarle partido a todo esto, si tienes que abrir ahora desayunos y tardes, porque cuidado ahora que como la gente ya no quiere hacer dobles turnos, igual tienes que irte a otro modelo de negocio que a lo mejor está supeditado a lo que haga en un futuro por cómo gestiono laboralmente. Es decir, tienes que estar tan flexiblemente de mente para que todas las situaciones y todos los condicionantes que están ocurriendo en estos últimos años te condicione hasta tu evolución de la empresa por modelo de negocio, por oferta y por todo, que igual tenemos que cambiarlo todo.